Nosotros en el Congreso de la Nación hemos trabajado muy unidos y eso permitió que o evitó que el kirchnerismo pueda avanzar con leyes que afectaban la institucionalidad de nuestro país. Ahora estamos usando las PAS, un instrumento que muchos argentinos nos pedían por favor que no se suspendieran, que era necesario que se hagan las elecciones y acá están las elecciones y nosotros como espacio político la estamos utilizando. Lamentablemente vamos a escuchar en este tiempo muchos candidatos que vienen a vender promesas. Nosotros lo que venimos a hacer es a contar lo que ya hicimos y lo que vamos a seguir haciendo que es defender a Santa Fe cuando tuvimos que estar en la calle, estuvimos en la calle, cuando el kirchnerismo quiso atacar a la propiedad privada, cuando quiso atacar a la justicia, cuando dijimos basta de que las escuelas estén cerradas, que nuestros chicos no pueden seguir estando sin ir a educarse como corresponde porque están comprometiendo el futuro de nuestro país, el futuro de nuestros hijos. Así que eso es un poco lo que representa esta lista. Si tenés que definir en una palabra por qué la gente te tiene que votar, ¿qué dirías? Porque en un año y medio de gestión demostré que no vine a calentar una banca, que vine a trabajar, ya te llevo ingresados 199 proyectos, recorrí la provincia aunque estábamos en pandemia siempre y cuando las habilitaciones me lo permitían. O sea, vine a trabajar, se lo demostré y respeté a la gente que me votó. Justamente con mi trabajo y mi esfuerzo. El kirchnerismo hace 10 años que destruyó las bases del crecimiento, que no se crea empleo en el sector privado y Santa Fe, que está en el corazón productivo de la Argentina, es la que más sufre el modelo kirchnerista. Por eso nuestro objetivo es llegar al Congreso para ponerle un freno al kirchnerismo.